Ya! Luego voló... En política... En política... Ya! Ya! A continuación, salimos de aquí no quiero ver nadie Vamos, volvemos, baja Ya! Valver, ahora... Marap Quien es que la refugía aquí? Marap 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Silencio! ¡Gracias, administration! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vuelve Marquez! ¡Vuelve Marquez! ¡Vuelve Marquez! ¡Vuelve Marquez! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Marque! ¡Jules! ¡Pelete delante de la toda! ¡Aquí está la SAQ, Leo! ¡Jules! ¡Arriba, vamos! ¡And我跟你! ¡Ja! ¡Arráte la SCLURA! ¡Jules, la EP! ¡Píralo, píralo! ¡Píralo! ¡Que superior animal! ¡Dos tienes el tropa! ¡Hacia el Notre! ¡Gracias! 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 ¡Suspa! ¡Gracias! ¡Vamos! כ, reject! ¡Que se ve! ¡Ven! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Marquez, calma! ¡Gloria, marquez! ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Vamos! 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 ¡Chupiro! ¡Bien! 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 ¡Aaron! ¡Aaron! ¡Baja un poco! ¡Aaron! ¡Aaron! ¡Que golega! ¡Aaron! 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 ¡Escogida ya! ¡Vamos! 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 ¡Márquez! ¡Aaron! ¡Aaron! ¡Márquez! ¡Que cariño! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos, vamos!